¡No lo quiero tocar! ¡No lo quiero tocar! ¡No lo quiero tocar! ¡No lo quiero tocar! ¡Ya fue a mi te de... ¡Au! ¡Eso doliré! ¡Ya fue un malo! ¡Me cago! ¡Ya no! ¿Ya fue un malo? ¡Ya fue un malo! ¡Ya fue un malo! ¡Es que no vi que tomara ni uno! ¡Ja, ja! ¡Va!